Las gatas experimentan el celo antes del primer año de vida, lo que les provoca incomodidad y la necesidad inherente de buscar un macho para reproducirse. Tras la cópula, son muchos los propietarios que se preguntan cómo saber si tu gata está preñada, el término adecuado para referirse a este proceso. Eso sí, debemos saber que en cada camada una gata puede dar a luz entre 3 y 8 gatitos. Esto supone que al año podría llegar a tener unos 36 gatos y que a lo largo de su vida se convertirían en 400 gatitos o más. Por todo ello y por los problemas de salud derivados que pueden producirse, es muy aconsejable castrarlas, algo de lo que hablaremos en otro vídeo de Experto Animal. Pero hoy nos concentraremos en detallar 6 síntomas de embarazo en la gata y algunas dudas relacionadas. Muchas personas, a priori, descartan la idea de que su gata esté embarazada, si la observan en celo. No obstante, debemos saber que las gatas pueden estar embarazadas y tener el celo hasta dos semanas después de su fecundación. Además, puede que en un mismo celo la gata haya estado con más de un macho, lo que daría como resultado una camada de dos padres distintos. Aquí arriba te dejamos un enlace de nuestro vídeo sobre el celo en gatos, para que sepas todo lo necesario sobre este periodo. En las primeras etapas de embarazo puede ser difícil detectarlo. Además, no todas las gatas son iguales. Algunas pasan el embarazo con normalidad y otras muestran cambios de comportamiento más evidentes. En general, se produce una serie de cambios en el comportamiento de una gata embarazada y otros síntomas físicos que pueden ayudarte a identificar la gestación. Son los siguientes. 1. Pérdida de apetito. Observaremos que la gata come en cantidades más pequeñas. Puede pedirle comida y luego apenas probarla. Incluso su favorita. Es algo normal y en cuestión de días comerá con total normalidad. 2. Duerme más horas. Se muestra más apática, sin ganas de jugar. Lo notarás especialmente si convive con más gatos. Intentará estar sola y descansar. 3. Se muestra más cariñosa y casera. Después del encuentro con el macho, es frecuente que la gata no quiera salir de casa. Es un indicativo de que ha habido cópula. Pues como recordarás, durante el celo su prioridad es salir a encontrarse con un macho. Pedirá más caricias y estará más mimosa de lo normal. Y antes de seguir con los síntomas, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todo lo que compartimos. 4. Se muestra más arisca. Puede también ocurrir el caso contrario, que tu gata se muestre más uraña y no quiera relacionarse. Gatas no caseras o que entran y salen con libertad de casa pueden mostrarse menos cariñosas que antes. Depende totalmente de la personalidad de la gata y de su relación con su dueño. 5. Observamos el vientre abultado. A partir de la cuarta semana de embarazo podrás notar los cambios físicos producidos por el embarazo. Uno de ellos es el vientre abultado. 6. Cambio en los pezones. También, a partir de la cuarta semana, observaremos que los pezones se inflaman, se vuelven más grandes y adquieren un tono más rosa que el habitual. Es un indicativo de que se están preparando para dar leche. Al pasar las semanas, notarás como las mamas se llenan de leche e incrementan su tamaño. Existen algunos síntomas anormales como el sangrado, la falta de higiene, la diarrea, los vómitos, la pérdida de peso, los desmayos, observar que se esconde, la inactividad e incluso el aborto de los gatitos. Todos estos síntomas no son adecuados y deben alertarnos. Si los observamos, acudiremos al veterinario urgentemente. Seguimiento del embarazo y preparación del parto. El momento de dar a luz se producirá a partir del día 60 de embarazo. Pero como muchas veces es difícil determinar el momento, es importante estar preparado. Te recomendamos acudir al veterinario para que haga una ecografía a la gata gestante. Esto ayudará a saber cuántos cachorros están en camino, si pueden haber complicaciones en el parto, etc. Para dar a luz, las gatas suelen buscar lugares apartados, cálidos, tranquilos y con poca luz. Si en tu casa tienes un desván o un sótano, es posible que elija uno de estos rincones para dar a luz. Puedes preparar una caja de cartón con algunas mantitas y dejar al lado agua y comida. Si quieres que hagamos un vídeo explicando los síntomas del parto o cómo cuidar a una gata que acaba de tener cachorros, indícanoslo en los comentarios y no olvides darnos un like si este contenido te ha parecido interesante. Hasta la próxima, expertos.